qué tal guerreros de la técnica ahora van a aprender de otra manera lo que es esta variante de flexiones para principiantes ahorita voy a utilizar esta como banca redonda que tengo aquí lo que siempre menciono en las flexiones no importa si es una flexión más sencilla tienen que entender realmente cómo alinear el cuerpo o mantener una buena activación abdominal para que la zona lumbar esté alineada aquí de hecho yo voy a poner mis manos aquí voy a hacer mi flexión pero aquí yo tengo que controlar bien la posición yo no voy a poder bajar por completo porque mi cabeza va a pegar aquí pero ahorita que yo llegue a ese punto van a ver cómo mi cuerpo se mantiene todo el tiempo bien alineado vean esta alineación yo no estoy arqueado de esta manera mantengo la compresión del abdomen de los glúteos y hago el movimiento aquí estoy haciendo una flexión cerrada brazos pegados al torso ahora lo voy a hacer aquí arriba pero antes de hacerla aquí me voy a quedar en esta posición noten la alineación de mi zona lumbar lo que decía yo no estoy arqueado aquí muchas personas cuando hacen las flexiones todo el tiempo están así no hay activación abdominal y tampoco alineación lumbar tienen que saber activar el abdomen voy a activar el abdomen los glúteos mi zona lumbar ya se alineó ahora sí yo ya puedo hacer bien mi flexión otro detalle que es importante que muchas veces las personas no tienen en cuenta la posición de los pies talón siempre bien elevado punta del pie o de los pies haciendo buena presión al suelo voy a bajar voy a empujar todo el tiempo tengo que mantener esa compresión del abdomen para que mi zona lumbar esté alineada en todo momento recuerden la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas lo mejor posible me despido y nos vemos después